Dar cuentos, que hace mucho tiempo, por el agosto, que en el 52, cuando hacía el golpe del Estado de Comercio Batista, el gobierno quería mantener el orden y todo aquel que le padecía su agendioso, pues nos olvidaba la defensa. Y dice que una mañana fue un policía a la casa de Nicolás Guillén, nuestro colegio nacional, cuando hacía el envía en La Habana, y el policía le dijo que debía acompañarlo a Nicolás Guillén. El campo de un pasillo largo, y en un banco de madera, ahí Nicolás Guillén tuvo que esperar más de media hora, al fin apareció el teniente Castaño. Por aquella puerta que se abrió, salió aquel hombre alto, lento, con los ojos anchos, que lo hacía para ser más grandote, al fin. Y ya dijo a Nicolás Guillén que pasara a su oficina, que no, 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 estaba preso, solo quería conversar con él. Pero aquel teniente Castaño tenía un acento extraño, una pronunciación rara, y Nicolás Guillén le preguntó que si él era extranjero, a lo que el teniente Castaño enseguida le dijo a todos los demás. Yo lo que pasa es que he visitado varios países, conozco varias lenguas. Nicolás Guillén se sonrió y le dijo, pues mire usted, yo también he visitado muchos países, y conozco muchas lenguas, pero yo no he perdido mi acento nacional. Allí estuvieron, un buen rato, al fin lo mandaron a pasar a otro salón. Allí le cogieron las fuentes, le sacaron fotografías con el cartel del cine, aquí en el pecho. Eran motos de frente, de perfil. Después vinieron al policía, el mismo que lo trajo, que lo acompañara hasta la calle. Y así lo hizo el policía. Pero cuando iban para aquel salón, de regreso, Nicolás Guillén se detuvo y le dijo, ¿sabes una cosa? Miren, eso que me hicieron a mí, allí, se lo hicieron a José Martí hace muchos años. Siguieron caminando por el pasillo, pero el doctor A. Vien, antes de llegar ya a la puerta, se detuvo de nuevo y le dijo, cuando pasen los años, por ahí, seguro, que alguno de sus miedos no va a saber de esto que ocurrió. Y así mismo fue. Pasaron los años, que lo fue la revolución y aquel palacio presidencial lo convirtieron en el Museo de la Revolución. Y allí, ahí está, en una de esas grandes salas, la ficha, del Nicolás Guillén. Por ser un verdadero humano, por ser un verdadero revolucionario, por ser un verdadero hijo del Tánano. Que intrigan las maturadas, la firme y la arretera, voz de profunda madera, desesperada, su prorosa cintura, en la que el pueblo suspira, preñada de son estira, la carne ángela, ángela, la guitarra sola, ángela, la noche se acaba, ángela, libre de su esclava, guapa de puta. Dios vuelve a la reacción, Dios vuelve a ver esos fríos, donde se muere de frío, noche tras noche. Y al sol, su cabeza fina, universal y cubana, sin opio ni marihuana ni cocaína. Venga la guitarra nueva, otra vez al castigo, donde la espera el amigo que no la deja, alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de aviento sobre la vida. Ahora tú, guitarrero, limpia de alcohol la boca y en esa guitarra y en esa guitarra toca su son entero, el son del querer mando, el son entero, el del abierto futuro, su son entero, el del viejo sobre el mudo, su son entero, córrela tú, 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 guitarrero, limpia de alcohol en la boca y en esa guitarra toca mi son entero. aplausos aplausos Aplausos